Amigos, ¿ustedes saben qué es un body paint? Si no, vamos a conocer más sobre esto. El body paint consiste en pintarse todo el cuerpo o solamente una parte con dibujos, formas, figuras y todo lo que se puedan imaginar. Y si se quieren animar a hacerse uno pero no saben qué pintarse, miren lo que les tengo. Pueden pedir que les hagan un face paint. Body paint, belly paint, foot paint o simplemente que les maquillen un brazo simulando un tatuaje. Los temas son muy variados. Los hay desde superhéroes, realismo, prehispánico, de animales, los sexys, para toda la familia y muchos más. Para iniciar un body paint, la persona o modelo debe tener la piel totalmente limpia, depilada y con una pequeña prenda interior. Ahora sí, vamos a ver cómo se hace. Para realizar un body paint se utilizan diferentes técnicas. Tres de las más utilizadas son pincel, esponja y aerógrafo. El día de hoy vamos a realizar un body paint pop art utilizando únicamente pincel. Siempre se les recomienda utilizar pintura blanca para realizar los trazos primarios. Si vamos nosotros a hacer un trazo y nos equivocamos, no hay problema en cubrirlo fácilmente, a diferencia de que si utilizamos algún color más intenso. Lo más importante de este trabajo es el tipo de pintura que se utiliza. Siempre tiene que ser hipoalergénica, ya que es especial para la piel porque no tapa los poros y la deja transpirar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!